Sí, el... Golpe de Estado. Sí, bueno, intento. Intento. O no sé qué F, creo. Sí, o 3F. Ni idea, eh, la verdad. Sí, que fue cuando... cuando lo de la... Me pillas pájaro, pero bueno, algo sí que entiendo, algo así. Tejero, algo así. O de 3F. O intento de golpe de Estado. Que se pusieron de acuerdo un grupo de militares para entrar en el Senado. A ver, sí, eh... Vale, no, lo siento. Asaltaron o Congreso, algo así, ¿no? Si algo me explicaron na escola, que un pouco atendo. Yo es que el 23F hace 30 años estaba durmiendo. Carrero Blanco entró no... Na, bueno, na Corte de Deputados e... Con golpe armado allí, ¿no? Con tiros y todo. Unos revolucionarios... Eh... Secuestraron el Parlamento para cambiar el... El estado del gobierno. Que ahora se cuentan, pues, típicas... Que se, anécdotas, que si el rey estaba detrás, que si no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, eso ya son... Habladurías. Uns militares decidieron... O día que Calvo Sotelo... Iba a ser nombrado presidente... Eh... Entrar por la forza e impolle otra dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias!